En este pequeño vídeo vamos a ver cómo seguir las instrucciones para configurar el script de Node.js que nos permite obtener un token de Argis con Node.js. El ejemplo de código está dentro del repositorio de Riespaña, en la cuenta de Riespaña en el repositorio de Argis o AuthSanpon. Recordad que tenéis un pequeño vídeo explicando el procedimiento que sigue el código por detrás para conseguir el token, en este vídeo no nos vamos a entretener en eso. Y para seguir estas instrucciones recordad que tenéis que tener instalado Git y Node.js. Lo primero que hacemos es abrir nuestro terminal, para quien no sepa cómo hacerlo, en las notas tenéis una referencia a cómo hacerlo en los tres sistemas operativos más conocidos. Yo voy a utilizar item, que es el terminal que utilizo yo, y voy a copiar este texto que tenemos ahí. Que básicamente lo que hace es primero clonarnos el repositorio, segundo entrar en la carpeta donde está el ejemplo de código, y tercero instalar las dependencias con Node.js. El siguiente paso que tenemos es el de renombrar el fichero config. Yo voy a abrir Atom en el directorio actual para hacerlo a través de Atom, que es el editor que yo suelo utilizar. El fichero, recordad que se indica que está en el directorio raíz. Entonces aquí en el directorio raíz tenemos config.sample. Entonces básicamente yo lo que voy a hacer en vez de renombrarlo es crear uno nuevo. Voy a guardar aquí uno que se llame config.jtason. Una vez realizado este paso, lo siguiente que hay que hacer es identificarse en developers.org.com. Si no tenéis una cuenta, crearos una y lo siguiente, crear una nueva aplicación. Yo en mi caso ya creo que estoy identificado, efectivamente. Entonces esta parte me la salto y entramos a crear una nueva aplicación. Lo podría haber hecho directamente haciendo clic aquí, pero quería que vieses el enlace. Entonces, no de JS, demo o auth 2.0. Demo no de JS, app server site login using auth. Registrar la aplicación. Lo siguiente que nos dice es, de acuerdo, a la derecha podremos ver los valores client ID y client secret. Cópialos en el nuevo fichero que he creado o el que he renombrado. Entonces he copiado el client ID, lo reemplazo, copio el client secret, reemplazo y guardo. Volvemos a las instrucciones. Y lo siguiente es ir a la pestaña Authentication, hacer clic y ir a las redirect URLs. Hago clic en Authentication, redirect URLs. Y ahora lo que me pide que haga es que copie esta dirección. Que es donde me va a hacer la redirección a este script por como está escrito. Le doy al botón Añadir. Y ya hemos terminado. Lo único que tenemos que volver a la terminal es ejecutar node app.js. Veis aquí que la aplicación de ejemplo ya está corriendo en el puerto 3000. O sea que ya podemos coger y abrir el ejemplo. Vemos que ya está aquí funcionando. Si le doy a autenticar, fijaros que me ha mandado una pestaña de autenticación con el client ID que tengo aquí indicado. Y con la URL de redirección localhost 3000. Aquí veis que está codificada la cadena de carácteres. Una vez hago el login, fijaros que ya estoy de vuelta. Ya me saluda. Puedo decirle, oye, consigueme la información de este usuario. Si os fijáis, aquí tenéis toda la información de mi usuario. La última vez que hice el login, el identificador de mi organización, los privilegios que tengo, mi correo electrónico, nombres, tipo de usuario que es de nivel 2, la unidad de métrica donde la tengo, el nombre de mi miniatura, a qué grupo pertenezco, etc. Si os fijáis, voy a refrescar un segundo. Yo puedo recuperar ítems de ArcGIS Online también, si os fijáis. Esta es otra llamada que se hace por detrás. O si queréis, este servicio, si yo intento abrirlo, veréis que es un servicio que requiere autenticación. Es un servicio que en este caso está en mi cuenta de usuario. Va a funcionar este ejemplo porque está en la cuenta de HHK2. En vuestro caso tendréis que sustituir esto por un servicio privado vuestro. Pero fijaros que si yo aquí le mando que me pida la información de este servicio, aquí sí consigo qué información tiene este servicio. Ya hemos visto cómo funciona este ejemplo, que efectivamente funciona y que estos son los pasos que sé seguir. Así que si tenéis cualquier otra duda, no dudéis en abrir un issue del repositorio y hacérmela llegar. Muchas gracias y espero que os sea útil este ejemplo. Un abrazo.